Dizzy Music Tocotibia Waxe Cokotengkir ngombedawan, cokotengkir marahimumat, nampak jamur ngonim bahawage, pantangam mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Cokotengkir ngompa oce, cokotengkir garai legre. Rangkabang tadi biduan, wadahe antek Raisa Tandang, wadahe antek Raisa Tandang. Cokotengkir ngombedawan, cokotengkir ngombedawan, cokotengkir marahimumat, cokotengkir ngombedawan, cokotengkir marahimumat, datap semangat ngomong masak cepat. ah y 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 Monsa ku, aku, mencintaimu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada kamu Selas peto yang dibanding Kora ono sing tak pameda ke Aku rai soyen kon kawe kawe Cucur saanani Sambang wangi Sing ralo rawati Wis ngan cani pedang semeni Langeng kabe o raono artine Raono acine Mungkong ini kau dipandeng-pandeng ke Saeng-saeng ke Nge-mesti kalah Tau ya oh aku ya o ra mambu Monsa ku, aku, mencintaimu Aku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada kamu Tau ya oh aku ya o ra Siga, tia tia musik Siga, tia musik Siga, tia musik Siga, tia musik Wis ngan kare Dari aku Kali Dari Kitara Sainan Sampang wangi Sampang wangi la la el y Oh, aku ya oramamu, bosaku untuk membimbaimu Aku berharap engkau mengerti, di hati ini, hanya aja kamu Gondong eme, gondipandeng-bandengge, saeng-saengge, ya mesti kalah Ya mesti kalah Oh, aku ya oramamu, bosaku untuk membimbaimu Aku berharap engkau mengerti, di hati ini, hanya ada kamu Aku berharap engkau mengerti, di hati ini, hanya ada kamu Aku berharap engkau mengerti, di hati ini, hanya ada kamu Abang piru lampu nedisku Awa kuru de mikir bojo loro Bojo sing eno, jalodi sayang Sing tu acero akan ditinggal Siramu meterai soturu Andum tristode, uko andum waktu Mikir putuwe, mikir belajane Jorja iki bingung ati Tolong dino, pulih runu Tolong dino, bangineng kene Sing set ino, kang go sapa Sing set ino, kang go woni Kan lo punya si jenio Sof ya Dino, gue loreng Loro, saya kurang, saya kurang Rana, 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 rana Jangan dulu, butuh aku cinti lho, tamas Aku, lintai ya loro Tambah nih, oh ya Masa, kan cantik malah Balai, balai, balai Jorja, jorja, jorja Nanti cinta kalian berdua Aku janji adil Kalian berdua mau ditulang Kalian terus berat Adil, berat Yoyo, sek nom, sek nom Adil Yoyo, adil, apa aku Apa ngapiru lampu, ne disko Nau, aku rude, mikir pojoloro Pojol sing eno, jalur di sayang Masa, kan cantik malah Ditinggalkan Amin Kira kamu matahai, so turun Ando matres, no cek Uko, ando mawaku Mikir putuwe Mikir pelajane Anjur saiki pinggong atini Api Api Selung dino Ule ropnu Atau long dino Balining kiri Sini set dino Kanggu Kanggu Wong Lio Ule ropnu Ule ropnu Sini set dino Kanggu Wong Lio Sini set dino Kanggu Wong Lio Sini set dino Kanggu Wong Lio Ki ceh misik Vista Pupo Finie katrasnanku, tanggo awakmu Tunggu kuduk kolamu, uret ayam, tanggo senangu Aku percoyok, bineh resimu Menandas mancup, eng atiku Koko kudenglehku, ngerteni karepmu Aku yoi surat, nireliyani Dikengenmu mongkangan Tersatu karamwai Mokki eman eman kudungani Uang singkatrasnani Atauwi sandaran api O-oju satru Satruwai sayangku Dia jauh rasa tercoyok Dirimu katerponjuku Aku masih terhubu Ngomak urli atiku Aku ngantaini Aku ngantainimu 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 Aku pengen bertemu Hele Kau ngantainimu Uang singkatresnani Tersatu karamwai Nantainimu Tersatu karamwai Tersatu karamwai ¡Aku merco, muridimu, memakmurne atimu! ¡Uang singta presnani, takkawesandaran nasi! ¡Boocyo, satu, satu ae, sayang, canjurante! ¡Aku merco, muridimu, memakmurne atimu! ¡Aku merco, muridimu, memakmurne atimu! ¡Aku merco, muridimu, memakmurne atimu! ¡Uang singta presnani, takkawesandaran nasi! ¡Boocyo, satu, satu ae, sayang, canjurante! ¡Aku merco, muridimu, memakmurne atimu! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Iki uko, aku masti enggal bali Mengkau piemane, mergokahananku Cahayu anteno no teganku Orama hitung sopong seng ngorakan Atau pucu pengen turun wangil marah Dan aku pucu tenang Orama hitung sopong seng ngorakan Ranyo, seraka pato sawatoro pengen waro Perconyo aku, kuat no hatimu Takayu anteno no teganku Sopong seng ngorakan Sopong seng ngorakan Ku kangen, ku kangen nawakmu Ku kangen suaramu Ku kangen suaramu Ku kangen suaramu Ku kangen suaramu Iki uko, aku masti enggal bali Mengkau piemane, mergokahananku Takayu anteno no teganku Orama hitung sopong seng ngorakan Atau pucu pengen turun wangil marah Orama hitung sopong seng ngorakan Orang lapeng seng ngorakan Horaka patung sakwatoro pingin wero Pertoyo aku Kuatlo atimu Sahayu Ente no no tegaku Sahayu Saber ya Ente no no tegaku Dece Music Bayangangen